Hoy es el día de Coque Muñiz. Tengo un invitado de lujo, él es mi amigo. Viene a contarnos anécdotas súper divertidas y también se va a enfrentar a las tres rudas de Memo. ¡Él es mi adorado Coque Muñiz! ¡Bravo! ¡Eso! La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser A quien te despegue Tarde o temprano A lo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque sí Solo falta enamorarme de ti ¡Eso es todo! ¡Gracias, doctora expresión! ¡Gracias, gracias! ¡Qué cosa más chula! ¡Venga, amigo querido! Es un regalo para ti Pásale, por favor, sí, por favor Gracias, pásale, pásale Muchas gracias a la producción Y a estos niños preciosos Y si se portan mal Los van a volver a cantar Los van a volver a cantar esta canción otra vez Exactamente Y si no estudian van a acabar Se van a terminar como yo Exactamente Y como yo también Gracias, chicos Un aplauso para ustedes Y un aplauso de todo mi foro Para el toque, por favor Muchas gracias Bienvenido, amigo ¡Qué gusto me da tenerte, amigo! Fíjate que son muchos años que tengo el gusto de conocerte Y de admirar a tu familia Tus papás A quien tuve la suerte de conocer, platicar y disfrutar de ellos Luego verte con todo lo que sucedió con Flans Que fue un suceso Porque me tocó vivirlo Que llegaban ustedes Y se acababa el artista que entrara o que fuera Porque qué gran éxito Y que sigas adelante Me encanta Muchísimas gracias Y la verdad me encanta Porque tú también Después de tantísimos años Estos niños tienen Pues la edad que tú tenías cuando empezaste Que tenías 10 añitos Yo empecé con don Armando Manzanero En un programa de televisión Porque éramos compañeros de escuela Malena Y le hicieron cantar una canción a uno de sus hermanos Al más chiquito, a Dieguito, creo Y me invitaron Mi primera aparición fue con don... Ahí estoy, mira Ahí estás, ahí estás Sí, estamos viendo, estamos viendo Mira, don Armando Estaba bien chiquito, don Armando Bueno, cuando iba por los niños a la escuela Salíamos todos Porque decían, viene Manzanero Y todos salíamos a verlo Y creíamos que era el coche fantástico Porque no se veía Oye, así era mi compañerita Ilse Que también manejaba un coche grandote Y decían, ¿y se no trae conductor? Y además este señor maravilloso, increíble El último de los grandes compositores de la época de oro Todavía me tocó unas par de semanas antes de que partiera En un homenaje Y yo creo que se necesita dar un reconocimiento nacional De hecho lo hay Sí, sí, cómo no Pero deberían de tomar en cuenta el legado maravilloso No hay una pareja que no recurra a una canción de Manzanero Grandes compositores y también grandes cantantes Como tu padre, mis padres Muchas gracias Que también en aquella época hicieron historia Pero tú llevas 50 años cantando Sí, como unos 40 Tengo 60 Este, ya no pago Pues no te ves Te ves de 59 No, este, y ya no pago el metro Y me van a bajar el predial Eso ya es una ventana Y ya me vacunaron Muy bien, sí Un día eras chavo ruco Y al otro día eras población Ya, ya, pues para vacunarse Vale la pena entender que la edad se debe llevar con dignidad Y el público sabe, ¿no? Cómo le echas mentiras de que tengo la oportunidad de conocer a mucha gente Y si me dicen que tiene 10 años, qué bueno, ¿no? Pero el público es bien, pues es sabio Pero además, yo creo que la juventud va por dentro Y tú eres un hombre siempre jovial, divertido Y que también has tenido tus dosis de cosas exóticas en esta carrera como nosotros O sea, cosas rarísimas ¿Te acuerdas que un día te cajeteó bien sabroso don Raúl Velasco? Fue una de tantas Pero fíjate que a mí me han servido las etapas malas Para salir adelante y para darme cuenta que las estrellas están en el cielo Y los hombres en la tierra, ¿no? Por supuesto, y nosotros somos artistas que además somos bien afortunados Pero fíjate la vida Don Raúl Velasco en un momento que a mí me trató increíble siempre Yo le agradezco todo hasta sus regaños Que siempre me regañó todos los domingos Cada vez que yo iba siempre el domingo me tocaba una regaña Por alguna razón Pero fíjate lo que es la vida Me tocó estar 5 años en el horario de siempre el domingo Como titular del programa al fin de semana Y la primera llamada que recibí después del programa fue la de Don Raúl Entonces yo creo que la vida te enseña que si alguien te da un consejo Que lo tomas como regaño A lo mejor es que hay algo que te quiere decir Y es su única forma de expresarla, ¿no? No tengo la menor duda Pero yo sí quiero recordar ese momento Lo tenemos por ahí producción Para recordar qué fue lo que pasó con Raúl Que era bien rudo, Don Raúl Porque ahí la gente atacó mucho a Don Raúl Y yo creo que él tenía toda la razón de entrada Nosotros veníamos de concursar y de haber ganado una eliminatoria Y ya íbamos a la final No estábamos en el concurso, en el programa Exacto Que era muy distinto Antes se usaban unas pistas De real rápido te lo platico Porque alguien puso la pista con voz El programa en vivo Y cuando me mandan la canción Yo dije Exacto, les seguimos, hay que resolver Y Don Raúl estaba arriba Me platica la gente de... Porque estaba el señor Ciurana Estaba Santos Coy Era el equipo de ellos Que le comentaron Qué bien está cantando el coque Y le dice a alguien Pues cómo no, pues está cantando con playback Y eso fue lo que lo... Le prendió la mecha Pero después fue muy duro la gente con él Porque decían que cómo podían regañar a un artista en el escenario Pero yo creo que aprende uno Y era como nuestro papá Raúl Velasco, mucha gente no lo sabe Pero sí nos regañaba Nos daba nuestra nalgadita Este, no de de veras Pero nos daba patadita No nalgadita Pero sí nos decía cuando algo no le gustaba Como si fuera nuestro papá En uno de los últimos siempre domingos Que fue en Estados Unidos Este, me mandó llamar terminando el programa Y me dijo Te felicito, qué buena canción Y le dije No, vuélvame a regañar Porque no, no me siento muy a gusto Si me dice que Porque era tiro por viaje Estás muy gordo Esa canción no va a pasar nada Este, cambia de eso Pero me tenían en el programa Sí No sé, en el año Hacía yo 10, 15, 20 Siempre domingos Que era el programa estelar Sí De toda la familia Pues era el programa Donde se juntaba toda la familia Y por eso te has convertido Mi querido Coque Y nosotros también Gracias a ese programa En algo muy familiar Pero tengo más Tengo más de cosas Yo soy el rey de las zurradas Pero Así Y me tengo que reír al final Porque digo Lo del himno Lo de esto Pero he tenido Que me dicen Ten mucho cuidado No vayas a hacer tal cosa Y siempre caigo ahí Tienes una puntería Tengo una puntería Para zurrarla Pero buena Sabrosísima Oye Tu papá también El lujo de México ¿Quién no ha conocido A la mejor voz Que ha parido este país? Muchas gracias Que es tu papá Sin duda Y él se enojaba Cuando la cajeteabas En la vida Mi papá fue Y ha sido Para nosotros El verdadero motor De salir adelante El mejor consejo Que me dio mi papá Después de lo del himno nacional Es que al llegar a su casa Porque él venía conmigo Él estaba conmigo En la plaza de toros Y cuando íbamos a su casa Me manda a decir Quiero hablar contigo Manda a sacar a todos Y me dice Ya te diste cuenta De lo que pasó ¿Verdad? Yo pues imagínate También como que No sabía qué Le digo ¿Qué hago papá? Dice ¿Te vas a quedar callado? No vas a hacer ninguna Este Declaración Vas a ofrecer una disculpa Y te vas a ir un mes De aquí Y no empieces a decir Que fue culpa del sonido Ni empieces Fue el mejor consejo Que me dio Y lo que recuerdo Es que me dijo Te acabas de hacer El hombre más popular Del mes Hoy hubiera sido viral No hombre Cállate Si él fue hace 30 años Y todavía estoy haciendo pipí Me dicen A ver cántate el libro Y te canta la otra parte Mira nosotros Nos cantan tímido Oye Pero al ratito Nos vas a platicar Esas pues metidas Pequeñas de pata Que hemos tenido En la vida Que has tenido Pero hoy te quiero Te quiero hacer un reto Vente para acá Vamos para acá Vamos a un reto karaoke Y yo lo que Mucha gente no sabe Que sí La gran mayoría lo sabe Eres un gran imitador Gran imitador Gracias Y esto es el reto karaoke Cheque Oye Ahí les va Cómo va esta onda Vamos a echar a andar Una ruleta Va a salir el nombre De un cantante Entonces vas a tener Que cantar la canción Que aparezca Como el estilo De ese cantante Si entendemos Si sale por ejemplo Maluma Y te sale Cómo te va mi amor Vas a tener que cantar Cómo te va mi amor Como Maluma Uy Vamos a la ruleta A ver ¿Dónde está la ruleta? Aquí tenemos la ruleta Vamos a ver quién aparece Artista José José Y la canción es Hawái José cómo cantaría La de Hawái Exacto Exacto Vamos Venga a la pista Venga a la pista Y nos inspiramos A ver Sí ¿Cómo va? ¿Qué dice? Es que no Yo no me sé La canción de Hawái Yo tampoco me la sé Pero me la pueden Déjame acercarme Para que yo vea Cómo se va No, es que no No me la sé Perdón Yo tampoco me la sé La de Hawái Perdón, pido la disculpa Ok, pero a ver Párenme la música Canta Las mil y una noches A ver Como la cantaría José José Venga Las mil y una noches Que pasen Contigo Yo sé La luna Aplauso, por favor Para ese interpretante Ahí está No, no Nos pusieron una pista Durísima Muy bien Vámonos con la siguiente Vámonos con la siguiente Es que yo tampoco Me sé esas canciones Más nuevas Nos tenemos que poner Las pilas Va A ver Juan Gabriel Y la canción Que nivel de mujer De Luis Miguel Si te la sabes Que nivel de mujer Venga Pero quiero irla Venga, venga Arriba, súbele, papá No se oye, papá Arriba No se oye Por lo bien que te des Uy Que nivel de mujer Que nivel de mujer Que cuando tú me besas Ven aquí Hasta ahí Ya no me hagas más sufrir Mejor Si eres tú Tienes esa gran virtud Junto a ti Tengo ganas de vivir Porque el mundo Fuera, fuera, fuera Y tú sabes que es por ti Yo tampoco me lo quiero En el mujer Que bárbaro Ay, ay Que rico Que rico Jote Ay, Chucky Delicioso Lo que pasa es que Me agarraste de bajada Te agarré de bajada Que poca abuela Pero así nos gusta Aquí la vida Sí, sí, sí Pero voy a echarle ganas Para ¿Qué más artistas Te gusta imitar? Y en tus shows Imitas también, ¿no? A veces Hacía algunas cosas Este A mi papá A Rafael A este A ver, Rafael Rafael Cántame ¿Qué canción quieres de Rafael? Pero que no sea de Rafael Para que sea chistoso O la que tú quieres de Rafael A ver, venga, Rafael ¿Qué tal? Te vas sin mí Dile que no Te va muy bien Pues Rafael es un personaje Que hay que cuidarlo Con muchas cosas Porque se ha convertido En el mejor imitador De sí mismo Cada vez es más exagerado Sus movimientos Y la gente disfruta Cuando la gente Ve que te Que te alojas más De la cuenta Ama, porque además Rafael es un hombre De familia Oye, y tienes Nos acordamos todos De Juan Gabriel Tenemos todos Alguna anécdota Con Juan Gabriel ¿Tienes alguna Que nos puedas contar Del buen Juan Gá? Fuimos a pedirle Que nos diera la oportunidad De grabar un especial Y a la mera hora No, nos corrió Y les dijo que no A todos Iba gente de otra Este, televisora Y lo más chistoso Que fue hace algunos años Y se quedó grabado Alguien lo levantó A la nube Oye, persona ¿Qué adelantado estaba? Juan Gabriel Gabriel era un hombre Que siempre estuvo Adelantado a todo Porque lo que está Pasando ahora Es que Este Las disqueras Las editoras Tomaron la atención De que nada Se puede repetir Si no está autorizado Y el maestro Juan Gabriel Decía que No podían pasar Un programa No pagarle Porque en otros países Le pagaban muchísimo Y que aquí en México No le querían pagar Lo que él quería Y aparte de un programa Hacían diez Así es El especial de El día que estuvo Cuando regresó Y lo repetían Y él no tenía entradas Entonces era un hombre Con la visión De un empresario Que lleva Al pie de la letra Lo que son las regalías Y ahora Las disqueras Han tomado ese lugar Y las editoras Y ahora todo Tiene un registro Todo tiene un porqué Y cuando tú Estás en una empresa Pues tienes que respetar Todo lo que diga Alrededor de tu contrato Y hay que cuidar Hay que cuidar También el trabajo de uno Y cada quien lo defiende Y lo cuida como puede Y Juan Gabriel En eso tienes razón Otra persona Que también fue parte De nuestra vida Cuando empezamos Todos nosotros Pues es alguien Que hoy está cumpliendo años Que es Miki Hoy es cumpleaños De Luis Miguel Hoy cumple ¿Cuántos años El Miki? 51 51 años Y pues está Completamente de moda Su serie Ayer se estrenó También la serie Conviviste tú Con Luis Miguel Y además tuviste Otra de las coquemunizadas Que pusiste un tuit Cuando Luisito Rey Era el hombre más odiado De México Cuéntanos tantito Fue padrino en mi boda Y cuando viene la serie A mí se me ocurre decir Que a mí me trató muy bien Y que yo le tenía Mucho respeto y cariño Porque fue amigo de mi papá Realmente la amistad Es por mi papá Y todavía Luis Miguel Le dice tío a mi papá Toda la vida le ha dicho tío Y yo he tenido la fortuna De encontrármelo Pocas ocasiones Pero siempre ha sido Muy generoso conmigo Yo no sé por qué Le doy gracias a Dios Y nos hemos ido de fiesta He tenido la fortuna Que estuviera en mi casa Que se quedara a dormir En mi casa Luisito Rey No Luis Miguel Se quedó con nosotros Ah Luis Miguel El burro Barranquín Esteban Arce Y fuimos Pura raza Super light ¿Verdad? Sí todos bien Todos bien portados Que recuerdo Que ayer que estaba Viendo la serie Hablan de un personaje Que se llama Mauricio Avaroa Que es el que le entrega El disco Y ahí lo ponen Como un cuate Que no conocía de música La familia de Mauricio Es experta en música Desde Don Gabriel Su hermano es el presidente De ¿Cómo no? ¿El timpo? De De una disquera De No, de Los Grammys Ajá, también El otro hermano También es de ARD O el director De De Warner Music Y Mauricio Tuvo una gran amistad Con Luis Miguel Mauricio compuso La canción de Corre Corre Ah, sí O sea, compositor Sí, la verdad es que Siempre estuvimos ahí Conviviendo Nos portábamos Bueno, yo sí me portaba Muy bien Pero ustedes también Se portaban muy bien Se portaban muy bien ¿Verdad? El burro Y el Luis Y fue en una entrega De premios No sé, ya ves que hablan Ahí de una entrega De premios Terminando la entrega De premios Yo trabajaba En el Prestige Ajá Que era el El lugar Pequeño Del Del lugar Que estaba en San Jerónimo Y de repente Estaba yo por la parte De abajo Esperando que nos tocara Trabajar a Carlos Y a mí Y en eso Vemos pasar a Luis Miguel Pero en frente De nosotros Todo el mundo Como loco Lo quería tocar Ver, tomar una foto Pero nosotros Estábamos en las cuevas Donde estaban los camerinos Y entonces yo le veo ¡Luis Miguel! Y voltea Pues era el único Que estaba Y yo de volada Voy a saludarlo Me pongo a cotorear con él Y me dijo Espérate tantito Entro, canto Y nos vamos Y ahí me quedé Y terminando Pasó por el mismo lugar Vámonos Y vámonos Fuimos primero Al hotel Ay Ay Ay, qué pasó Y luego nos fuimos Y luego nos fuimos a mi casa Y ahí fue Fue sí Aquí está mi casa Esta es tu cama Y es una de las oportunidades De las muy pocas Que he tenido la fortuna De estar con él Sí, es un personaje Solitario Un cuate alejado Es maravilloso Es maravilloso Es el número uno Para qué le buscan Es el artista más importante Que ha dado la música Es el jefe Sin duda Sin duda Y las nuevas generaciones Porque don Marco Antonio Muñiz Ese es el jefe Ese es el jefe Y ahora Luis Miguel Ha tenido una carrera preciosísima Y venimos de una dinastía Donde nuestros papás Se dedicaban a esto Por eso estamos todos tan locos Y también vienen Las nuevas generaciones Sí, qué bueno Axel Axel talentazo también Que también ha querido dedicarse Y me parece que Axel Nos mandó este mensajito A ver qué opinas Mi Axel Hola Mimi ¿Cómo estás? Quiero mandarte un abrazo Muy fuerte Sé que por ahí anda mi papá Y bueno Quiero decirle Que lo quiero mucho Que lo admiro muchísimo Y también Darles las gracias Porque él fue el primero Que me dio la oportunidad De subirme a un escenario Y compartir con él Es lo mejor que me ha pasado Así que disfruten muchísimo De esta entrevista Pásenla muy bien Y les mando Un besote muy grande A toda la gente Que nos está viendo por ahí Qué bueno Qué guapo Y qué talentoso Qué tan difícil es Coque Salir adelante en este medio Con un apellido como Muñiz Yo me le pegaba A mi papá todo el tiempo Y le pedía Que me diera chance Y él siempre estuvo Con Ahora entiendo que tenía razón Este Me decían Espérame ahorita Yo te voy a ayudar Cuando sea el momento Y me dejó Crecer solo Hasta que Don Rubén Fuentes Que fue su manager Durante toda su vida Me da La noticia Que voy a empezar A hacer una gira Con él Precisamente después Del Festival Oti Y la verdad Se necesita estar Cerca de un artista Así Para dar La dimensión De quiénes son Y por qué son Tan importantes La calidad de un artista No es la fama Ni el poder económico Sino es El nivel de conquistar Un público No una noche Sino todas las noches Yo recuerdo a mi padre Y les platico al público Algo bien lindo de él Que cuando mi papá Estaba en su show Se retiró apenas Hace 10 años casi Impecable con su ropa Bellísimo Si el show iba a empezar Y le decían A las 12 A los 15 Para las 12 Ya estaba el peinado Perfumado Siempre con un olor Precioso Que despedía Por todos lados Y su smoking La camisa intacta Todo perfecto Y le decían Falta media hora ¿Se quiere sentar? No Porque me arrugo Porque se arruga Se arruga esto Y yo le decía Pero pues ¿Qué tiene que ver? Me decía Es que el público Merece respeto Puedes tener unos pantalones De mezclilla Y unos tenis Pero lávalos Plánchalos Que el público Se dé cuenta Que te esforzaste En salir a un escenario Para darle las gracias De eso Que te vean Que te vean fresco Que te vean bien Pero todas las noches Que yo trabajé con él Por muchos años Hace 4 o 5 Me llevó a conocer Venezuela Puerto Rico Perú Ecuador Nos llevó a España Y en cada lugar Me sorprendía Porque él no No llevaba esa bandera Vas a ver Que nos va a ir muy bien Sino que eran Unas sorpresas Venezuela Fue uno de los países Que más Se escuchaba su música Y no te digo Puerto Rico Puerto Rico Que ya lo anunciaba Viví Les voy a platicar A mis amigos Hay un hotel Que se llama El Caribe Hilton Y en la entrada Está la marquesina Más grande De Puerto Rico O estaba Donde venían Los artistas Entonces Tony Bennett Pulo Iglesias Y así va pasando Y en diciembre Mi papá tomaba Desde los primeros días Hasta el último En Puerto Rico Y ya no ponían su nombre Ya ponían Ya está aquí Y ya con eso La gente sabía Que iba a llegar Marco Antonio Muñiz Y uno de los años Que fue mi papá Formaron a todos Los trabajadores del hotel Hacer valla Ay, cari Me lleno de emoción ¿Cómo no? Porque Para recibirlo Porque no es el artista El que Que se va a ganar el dinero Que todos A lo mejor pensamos Que es el objetivo El cariño Ser un artista admirado Ser un artista exitoso Es fácil Pero ser un artista querido No lo decides tú Y la permanencia Tu papá ha permanecido Igual que tú ¿Va la del gober? Te la cuento rápido Espérame, espérame Porque tenemos Una sorpresita Ahorita me la cuentas Toda esa Tenemos una sorpresa Vamos a traer No, no, no ¿Qué pasó? Una sorpresita Hola, papá Solo te quiero decir Que te admiro mucho Eres un gran ejemplo Para mí en muchos sentidos Estoy muy orgullosa De ti De todo lo que has logrado En tu carrera Gracias por todo Lo que nos han dado Mi mamá Y tú, Axel Y a mí Te amo Te mando muchos besos ¡Qué hermosa está! Esa niña es increíble Súper linda Además siempre está ocupada Haciendo sus cosas De manualidades Yo de repente me sorprendo De que pasan horas Y la ves siempre Siempre buscando algo Que hacer Para regalar O para ella Me encanta verla Es una niña Además La gente que la conoce Me dice Oye, conocí a tu hija Qué buena onda Después de platicar Con todo el mundo No tiene bronca Se echa sus chupes conmigo Y es una belleza Se convierten En nuestros mejores compañeros Los chavos Cuando compartimos Yo con tu hijo Que yo luego con el mío Compartir este tema De la música Pero yo sí quiero Más anécdotas Quiero más Pero tenemos algunas fotos ¿No? Para Vamos a ir con unas imágenes Para que me cuentes Anécdotas sobre esas fotos A ver, por ahí Por ahí tenemos La primera foto ¿Dónde están las fotos? Ahí está ¿Quién es? Es el payaso Chuponcito Bueno En un evento En una ciudad del norte Muy importante En el club de golf Invitaron En el show Íbamos Pancho Céspedes Carlitos Cuevas Y tu servidor Y el escenario Era muy alto Muy grande Y las mesas Sobre el club de golf Pero sobre el pasto Entonces había No sé cuánta gente Había mil quinientas Dos mil Pero muy lejanos Y muy alto el escenario Y de repente Oyes los aplausos Pero se pierden Y yo ya me empecé A sentir como que No nos estaban Haciendo mucho caso Y se me ocurrió Agarrar el micrófono Y bajar Para que el público Cantara con nosotros Y había una señora Que nos jalaba Y nos volvía a jalar Y oye Que cántate Y de repente Me agarra y me dice Mira Ese es el licenciado Fulano tal Ese es el que canta Y yo ya me empezó A molestar Porque no nos dejaba Trabajar Y andaba de vuelta Y vuelta con sus tacones Y jalaba para todos lados Y entonces Le digo A ver, a ver Por favor La orquesta Párale Y se para la orquesta Y va a las luces Y le digo ¿Quién? ¿Quién le puede decir A la mamá de Chuponcito Que ya se siente? Se oyen las carcajadas Pero no manches Y yo dije Bú, dale a ti Ya me subí Ya El show Nos vamos a la parte de atrás Donde estaban los camerinos Que los van a saludar En la comitiva Del señor gobernador Y toda la gente Estábamos paraditos Recibiéndonos Y le dice El señor gobernador Mico, que gusto saludarte Sí señor Muchas gracias Por invitarnos Te quiero presentar A mi mamá No, 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 no No, no, no No puedes La mamá de Chuponcito La mamá de Chuponcito No, ¿por qué es eso? Y me dice la señora ¿Vas a ver, cabrón? No, señora Pídame, por favor Que lo juro que fue, bro Qué tío, ¿no? Qué barbaridad Bueno, tenemos otra imagen Es que no lo puedo creer Y además Chuponcito ¿Y sabes qué? Está más guapo Chuponcito Yo me acordé Sí, lo veo bien ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Por andar Memo del bosque Me ponía en los programas De al fin de semana Hacer varias actividades Y entonces vino El hombre más alto Y el luchador más alto del mundo Un francés Y hicieron un show ahí En el parque de los venados Y yo iba vestido de coquemán Y de ahí vamos a mandarlos primero Entonces salgo yo Y veo al mono Veanlo El cuate No, no Está gigante A ver, me ponen Me ponen acá enfrente Acá la imagen Acá la tenemos Ahí la tenemos Literalmente le llegaba yo Al micrófono Porque estaba él allá Y aquí traía yo el micrófono Y entonces lo vi Y él nomás se reía Y tiene los dientes así chuecas Y se reía Y entonces dije Pues vamos a dejar Y él pensó Que yo era un luchador más De los que estaban Y luego me va agarrando El recanijo Me hace una llave Me pone así Y yo le gritaba No, ahí han dejado Y le valía mal Y empieza a darme vueltas Y toma La que me avienta al público Gracias a Dios Que ahí era una gordita Más gordita que yo Y eso hizo Claro, claro Pero me hubiera matado No hombre Te hubiera roto todo Pero no lo culpo Yo creo que te vi El cuerpo del luchador El cuerpo de Abba Y me ha pedido un carne Es mi segundo apellido Sí, sí, sí Y me dijo un señor Al pasar El, el, el ¿Cómo se llama? En los aeropuertos De Estados Unidos Y me dice Oh, you're Mr. Gardner Y yo, yes Y me dice ¿Qué es usted de Abba? Y yo, pues no pasa el cuervo Un pecesito de Abba Abba Gardner, una actriz Muchos de aquí No saben quién es Abba Gardner No, cómo no Cantó con Belinda ¿Qué pasó?